Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Algebra de Valdor, teorema del residuo Corolario del teorema del residuo Y también división sintética Ejercicio 76, solución de los numerales 14 y 15 Problema número 14 Sin efectuar la división, hallar si las divisiones siguientes son exactas o no Y determinar el cociente en cada caso y el residuo si lo hay El teorema del residuo permite calcular el residuo en este tipo de divisiones Sin necesidad de efectuar el algoritmo rasgo de la división Teorema del residuo El residuo de dividir un polinomio interagacional en x por un binomio de la forma bx menos a Se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por a sobre b A sobre b se obtiene igualando bx menos a a cero y luego despejando la x Y el colorario del teorema del residuo Afirma que si este residuo es igual a cero La división es exacta Y por ende si el residuo es distinto de cero la división es inexacta Aquí el dividendo es este polinomio Un polinomio en x de sexto grado Y el divisor Es x menos 6 Que tiene la forma bx menos a Con b igual a 1 Y a igual a 6 De tal modo que a sobre b Es igual a 6 Evaluamos el polinomio en 6 Sustituimos Cada una de estas x Por 6 Efectuamos las operaciones que quedaron indicadas 6 a la 6 Es igual a 46.656 Menos 6 a la 4 que es 1296 Y luego la multiplicamos por 39 Y me da 50.544 Este procedimiento es Muy largo Es el que se pide que se haga en este ejercicio Sin embargo todo esto se simplifica Si se aplica la división sintética La división sintética nos da Tanto los coeficientes Del polinomio que es el cociente Como el valor numérico del residuo Pero sigamos haciéndolo de esta manera Más 26 por 6 6 a la 3 Que da 5616 Menos 52 Por 6 al cuadrado Que es 36 Y este producto da 1872 Más 29 por 6 Que es igual a 174 Y menos 30 Y esto es igual a Las cantidades negativas Se reducen a 52.446 Y la negativa también A 52.446 Y esto es igual a 0 Así que el residuo es 0 Y la división De este polinomio Entre este binomio Es exacta Ahora mediante división sintética Deduzcamos los coeficientes Del cociente Este polinomio de sexto grado Ya está ordenado en forma descendente Y no falta sino el término Con x a la 5 Entonces los coeficientes De este polinomio son 1 0 Menos 39 26 Menos 52 Más 29 Y menos 30 Y aquí escribimos un 6 Y como la división es exacta Ya sabemos Que el residuo es 0 O sea aquí esta última operación Me va a dar 0 Bajamos el primer coeficiente 1 por 6 6 Reducimos Me da 6 6 por 6 36 Aquí al reducir Me da menos 3 Por 6 Da menos 18 Reducimos Y da 8 8 por 6 48 Menos 4 Por 6 Menos 24 Aquí al reducir Da 5 Y por 6 Da 30 Y menos 30 Más 30 Igual a 0 Y estos son los coeficientes Del cociente Se está dividiendo Un polinomio De sexto grado Entre un polinomio De primer grado Así que el cociente Va a ser un polinomio De quinto grado Un x a la 5 Más 6x a la 4 Menos 3x a la 3 Más 8 X a la 2 Menos 4x Más 5 Y como el residuo Dio 0 Esta división Es exacta Ejercicio número 15 El enunciado Para este ejercicio Es el mismo Que para el 14 Entonces para resolverlo Se puede aplicar El mismo procedimiento Que se utilizó Para aquel Sin embargo Yo voy a utilizar aquí El método De la división sintética Únicamente ese método El dividendo Es un polinomio De sexto grado En a Ya está ordenado Y no falta Ningún término Así que Los coeficientes respectivos Son 1 Menos 4 Menos 1 4 1 Menos 8 Y 25 Y se está dividiendo Por un binomio De la forma De x menos a Con a Igual a 4 Bajamos el primer coeficiente 1 por 4 4 Aquí esto se reduce a 0 0 por 4 0 Aquí da menos 1 Menos 1 por 4 Da menos 4 4 menos 4 Da 0 0 por 4 Da 0 1 más 0 Da 1 1 por 4 4 Menos 8 más 4 Igual a menos 4 Y menos 4 por 4 Da menos 16 25 menos 16 Es igual a 9 Este es el residuo Que es distinto de 0 Por lo tanto Por lo tanto La división es Inexacta Y estos son Estos números Los coeficientes Del cociente Y como estamos dividiendo Un polinomio de sexto grado Entre un polinomio de primer grado El cociente Va a ser un polinomio De quinto grado Con estos coeficientes 1x a la 5 Más 0x a la 4 Se anula ese término Menos 1x a la 3 Más 0x a la 2 Se anula ese término Más x A la 1 Y menos 4 Claro que estos polinomios Están dados En términos de la A No de la X Entonces cambiamos aquí Por A Y este después El cociente Y el residuo Es este último número El 9 Hemos concluido Con la solución De estos dos problemas Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Para aprender Con la solución Gracias.